Bueno, habíamos terminado un poco con el fallecimiento del general Perón. Les había señalado que la muerte de Perón genera un tremendo vacío de poder. Asume su señora esposa, la señora María Estela Martínez de Perón, conocida popularmente como Isabelita. El hombre fuerte de este gobierno de Isabel va a ser el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Desde las esferas del Ministerio de Bienestar Social se va a crear una organización de carácter parapolicial conocida con el nombre de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. ¿Cuál es la síntesis de este gobierno? En primer lugar, desde el año 74, 75 hasta marzo del 76, la violencia entre las facciones, entre los sectores de la tendencia, más concretamente entre los grupos montoneros, el grupo ELERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que no es de raíz peronista ni mucho menos, y la AAA, y la AAA se van a ir acrecentando. Esto por un lado. ¿Qué pasa en la esfera de lo económico? Como hombre de López Rega asume el Ministerio de Economía, Celestino Rodrigo, y va a ser desplazado entonces el economista que había dado nacimiento al pacto social, me refiero al doctor Gelbar. Establece sin duda Celestino Rodrigo una política, un proyecto económico de economía de mercado, elimina el pacto social, lo que va a producir un aumento desmesurado de los precios, y por supuesto impone un aumento también sideral de las tarifas, y esto desemboca en un proceso inflacionario, lo que va a determinar que la CGT, por primera vez en la historia política o sindical, si se quiere, de la Argentina, por primera vez la CGT le va a plantear un paro a un gobierno peronista. Por supuesto el gobierno cede ante los reclamos de la CGT en virtud de que los salarios se habían pauperizado, y se promueve entonces un aumento de salarios equitativos respecto a la inflación. Entre el año 1975 a marzo del 76, la carrera entre precios y salarios es desbocada. Entonces por un lado tenemos el proceso inflacionario, por otro lado tenemos una profundización de la violencia, les dije también que la presencia de la señora María Estela Martínez de Perón no era Perón, el vacío de poder realmente se había producido, ella misma argumentando motivos de salud pide una corta licencia, y es reemplazada por el doctor Italo Luder por un breve periodo de tiempo, pero los hilos del golpe de Estado ya están atados. Uno puede buscar todas las justificaciones, a vidas y por haber por qué se da el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Pero básicamente tengan presente que en ese golpe de Estado se hace referencia a la guerra contra la subversión. En rigor, el golpe de Estado no implicaba la guerra contra la subversión, no se trató de una guerra, se trató de aplicar una política sistemática conocida como un hombre, relacionenlo con el libro de herramientas, un muy buen trabajo sobre lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es cuando el Estado se transforma en terrorista. De hecho, de otro modo, se pudieron buscar, o si se buscaron las justificaciones del caso, los problemas económicos, etcétera, 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 que dieron lugar al golpe de Estado, pero en rigor, ese golpe de Estado tenía como principal objetivo atacar a una clase política, o por lo que iba a ser potencialmente una nueva clase política, implementando, sin duda, el terrorismo de Estado. Miren, ustedes tienen una serie de condimentos en esta unidad. Ustedes pueden, en la medida que van avanzando y cuando llegan al golpe de Estado el 24 de marzo, primero, lógicamente, como el golpe de Estado de 1966, relacionen ese golpe de Estado, que todo golpe de Estado es un hecho ilegal, relacionenlo con el libro de herramientas. Ustedes tienen otros elementos para tener en cuenta y relacionar con el libro de herramientas, lo que representó el proceso, ¿no? Implementando una política de terror, implementando el terrorismo de Estado, que, como señalaba, es cuando el Estado, al cual uno financia con sus impuestos, lo sostiene con sus impuestos, se transforma en terrorista y me mata. Entonces, tienen también para relacionar terrorismo de Estado y, lógicamente, tienen también, pueden relacionar de cómo funcionan, hagan ejes, cómo funcionan los actores sociales en aquella Argentina. ¿Qué sucede internamente entre estas dos facciones de las cuales yo estuve hablando? ¿La tendencia revolucionaria y el peronismo ortodoxo? ¿Y qué consecuencias otro de los temas produce la desaparición física de Perón? Por lo demás, sigan estudiando, recurran en forma sistemática al libro de herramientas, estudien mucho y ya la semana que viene nos vamos a adentrar en lo que fue el autodenominado proceso de reorganización nacional. Muy buenas tardes, nos vemos el jueves de la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.